El Jardín de Niños Solidaridad, ubicado en la avenida 80 entre las calles 10 y 15, ya ha sido robado en tres ocasiones en lo que va de la pandemia por COVID-19, lo que les ha dejado pérdidas y daños por más de 500 mil pesos. Al respecto, la directora del plantel, Violeta Castillo, pidió el apoyo de las autoridades, padres de familia y sociedad en general para poner un fin a esta situación, a la que llamó como un duro golpe a la educación. Con la inicia de la pandemia, ahora sí se ensañaron los ladrones, porque nos robaron todos, o sea, nos dedocaron sin nada. Tanto así que hasta se robaron el cableado, el cobre del agua, o sea, todo. Mesas, sillas, impresoras. ¿Cuál sería el llamado a la ciudadanía, a las autoridades, tal vez? Pues en hacer, pues no sé, que sientan un poco de cariño por todo esto. La escuela no cobra cuotas desde hace más de seis años y todo es apoyo de los padres de familia. Y la verdad, los padres de familia con tanto esfuerzo, con tanto, de verdad, sacrificio para levantar esta escuela en la que vienen sus niños. Y para que, pues, tengan ese amor y ese cariño a Playa del Carmen, si vienen a ganar un sustento aquí, al menos que al menos ayuden, ¿no?, cuidando lo que es de sus hijos. Porque la misma comunidad, o sea, tenemos la obligación y responsabilidad de cuidar todos estos edificios. A lo anterior añadió que sigue el temor de que se den más robos ahora que se prolongará el tiempo de las clases a distancia y los planteles educativos permanecerán cerrados por el retroceso a amarillo en el semáforo epidemiológico. Con edición de Pepe Mata para Notivision, Edgar Olivares.